El día 1 de septiembre, la familia de Sandra María Sánchez Pérez, con tres hijos, se las verá en la calle si alguien no lo remedia. La escena que narra Sandra es de total tragedia. Yo llevo siete años de alquiler. Estas personas, falleció la mujer, la dueña de la casa, y los herederos me echan a la calle porque la casa cae en ruina. Yo me veo sin agua ahora mismo, con tres niños, ratas en la casa. Los dueños me han utilizado en esta manera. Me veo que nadie me ayuda. Sandra ha presentado múltiples denuncias de sanidad por encontrar ratas, cucarachas. Ha afrontado una obra de 2.500 euros para que Ascensa pueda seguir suministrándole agua. Y ahora se ve abocada al desahucio y sin posibilidad de alquilar ninguna otra vivienda al no disponer de un contrato laboral. Yo entro en plan de empleo para septiembre, pero antes de septiembre yo tengo que estar en la calle. Todo el mundo me pide nómina para entrar a una casa. Y yo nada más que pido por favor que me ayuden. Que me ayuden, que yo pago lo que tenga que pagar de alquiler, pero que no me dejen en la calle con mis tres niños chiquititos. Ellos no tienen culpa de nada. Demasiado ha pasado yo durante 14 años, machacada, psicológicamente, maltratada. Y todo lo que le pueda decir a usted es poco. Porque ellos no se merecen vivir una barraca y ahora echarnos como no han echado. Sandra ha relatado que tras ganar un juicio penal por la situación de su casa, ha perdido una causa civil que la obliga a dejar la barraca en la que vive. No pide ningún regalo y se compromete a pagar un alquiler si alguien la ayuda. Y yo quiero que me ayuden, por favor. Que soy ciudadana de Ceuta. Yo no he hecho nada, yo he estado pagando siempre. Yo llevo desde los 18 años de alquiler y nunca he fallado con nunca. Para que ahora esté en la calle. He estado naciendo en Vicesa y en Vicesa me ha borrado de la lista. Cuando llevaba 14 años, ¿por qué me han borrado? ¿Por qué? Esta madre sufre por la situación de sus hijos. Unos pequeños que están escolarizados, estudian, nos cuenta, y no se merecen esta situación. Solo que es de una casita que mis niños sean felices. Porque ellos son niños listos, son niños que sacan buenas notas, son niños que no se lo merecen, que están todo el día estudiando. Son niños que ellos van al colegio, que van limpitos, son niños que tienen sus valores. Yo sola les he dado sus valores después de esta 14 años maltratada. Asegura que Asuntos Sociales no le ayuda por no tener un contrato y que ha acudido a pedir socorro a todas las formaciones políticas sin resultado. Si no lo remite nadie, Sandra y sus tres hijos se encontrarán sin un techo el día 1 de septiembre.